Música Mesas, sillas y soportes para cama son solo algunos de los muebles sustentables que alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México construyen para apoyar a quienes lo perdieron todo a causa del sismo Pues nosotros queremos ayudar a que tengan un mobiliario más funcional y les pueda, no sé, brindar una mejor calidad de estancia durante estos sucesos que puedan dormir, comer y sentarse Partió desde la necesidad del hecho de que las personas no tenían un espacio principalmente donde dormir en albergues, estaban afuera de sus casas entonces lo que quisimos fue tratar de solucionar esa parte más aparte de darles un mobiliario que podría ser un poco más permanente para sus casas Las tarimas que son desechadas por las empresas son su principal herramienta de trabajo Estas son desarmadas, lijadas y barnizadas para después con un martillo y clavos adaptarlas hasta formar un mueble Las materiales bases son las tarimas que nos salen como para reprocesarlas y pues así nosotros las vamos a tratar y darles como una mejor funcionalidad que no tengan hoyos o polillas o así pues ya nosotros las cortamos, las lijamos, las cepillamos para que queden una superficie lisa, libre de deformaciones o lo que vendrían siendo como astillas o cosas así, humedad también las revisamos de eso para que pues tengan mejor resistencia Motivados por ayudar a los damnificados, este grupo de cinco diseñadores industriales busca cubrir las necesidades de la población y ayudar no solo con víveres sino con aquello que les hace falta Plantemos una base que serviría como soporte de cama que es misma, que se transforma en una mesa y bancos para que permita también almacenar sus cosas Estos muebles serán donados a 20 familias de San Francisco de Apecho Xuca, en Tenango del Valle uno de los municipios mexiquenses más afectados Estamos trabajando con materiales que sean baratos y que sean principalmente reciclados y que podamos retrabajar para que salgan más baratos y pues que también podamos con eso disminuir costos y facilitar la producción Ayudar y no olvidar los sucesos, dicen, es lo más importante Todos estamos trabajando con mucho entusiasmo, estamos trabajando tiempos que son obviamente extraclase y con la intención realmente de ayudar En la entidad mexiquense, 7.565 familias resultaron afectadas De estas, 1.800 perdieron su patrimonio y viven con sus familias o en albergues Con imagen de Danida Hernández, Cintia Gómez, Antena 125